Saludos a mi gente, Níntida desde el San Cayman, que es muy compañía de mi amor y déjame contarles que estos dos animalitos tienen una historia muy pero muy especial y imagínense que esta chiquita viene de Animal Control donde tenía muchos problemas para relacionarse entonces aquí la unieron a esta otra belleza, a Scarlett, a través de un collar y pasaron todo el día juntas caminando de esa manera en la personalidad de ella, le pasó a ella y de esa manera se propió una perrita mucho más fuerte y mucho mejor portadilla pero le vamos a preguntar al Tribor por qué lo hace es una manera de que un perrito copie la personalidad del otro y de esa manera tenga una personalidad más fuerte y más segura algo súper nítido, tan nítido como los zapistas que vienen a continuación así que vayan a verlos ¡Gracias!